Venga, lees, lees, no lees, lees, desodifacable. Entonces van a poner un átomo y tenéis que decir lo que le pasa abajo. Si emite una básticula, pasa esto. Si emite una básticula, pasa esto. Entonces parece que no sabéis lo que es el número tómico, el número básico. ¿Todo lo que es o no? El número atómico es la A. No, el número básico es la A y el número atómico es la X. Si tú tienes una tabla periódica. ¿Tú te coges una tabla periódica? 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 Yo creo que hay unos cuantos números. Bueno, pues aquí te van a poner… Pues ya vemos el triunfo del sistema educativo… que es una cosa en tercero de eso y te olvidas, pero vamos a probar esta. Número atómico y número más. Número atómico y el número de protones. El número másico, el número de protones, más el número de protones. ¿Vale? ¿Ocas? Pues las leyes dicen. Algo digas. ¡Leyes! Ley número uno. Emisión de partículas álfiles. Dice, cuando un núcleo emite una partícula álfa que transforma en otro núcleo con un número atómico de dos unidades y el número de masa en cuatro. Vamos, te ponéis. ¿Eso era lo que metía el helio? ¿Cómo? Eso era lo que metía el helio. No, no, no. No, 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 no. Yo creo que se sacaba el helio. ¿Eso era lo que metía el helio? No, 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 no. Lo metía el helio. Bueno, es que esa viene con denominador. No, 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 no. Venga, mira. Escucha. Lo veo Que esto es como una ecuación Z es Z menos 2 más 2, cieno Z menos 2 más 2, da ciena Y A menos 4 más 4, da cieno Lo que pasa es que se parte Y lo que es ser un núcleo de I ¿Vale? O sea que I más alta es igual a I ¿Cómo? Tenemos que quitar el elemento Por tanto, sacamos el hilo Es desintegración de adentro Eso con el tiempo Las partículas les pasa a eso ¿Por qué? Por lo que sea ¿Uno está copiando? ¿Tres? ¿Cómo está hoy? Está aquí Segunda ley Dice Cuando un núcleo de I Emisión de partículas ¿Tres entre tres? ¿A un núcleo de I Por dos? ¿Tres entre tres? ¿Cuál dos? ¿X más tres? ¿Y la Bías que suma? ¿Yo? ¿Puño? 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 Tengo todo aspecto ¿Vivo? Tengo ti ¿Tú sigues esto? Ahora number uno y este se me va y me queda dos X La división de partículas es más 1 Vea tres por uno menos X y esto ya lo sabes a hacer tú Quitas la entesis Tres por una Tres ¿Estáis de acuerdo? Bueno, si te lo cambio y el número atómico le suma 1 y lo que sale realmente de la partícula beta es un electrón porque no tiene masa no tiene masa y tiene que haber menos 1 que partícula de un átomo no tiene masa y tiene que haber menos 1 entonces esta es la emisión de un helio, la emisión de un electrón cuando tú eres un electrón vamos a poner lo que pasa aquí a ver, que tiene que pasar un neutrón un neutrón se divide en un protón y un electrón el protón se queda y el electrón se da el protón se queda y el electrón se da lo vean, no? se suman aquí del protón que se queda y el electrón se da lo vean, espera 3, tercera ley, no es demasiado la dirección gama, esta es la mejor que es la que convierte el Dr. Vanelen-Wood la dirección gama sigue siendo el mismo átomo pero en un electrón energético diferente se pone aquí en un electrón energético ¿que se pone aquí? 6, que se pone aquí y la dirección gama ¿que se pone aquí? Vamos, que te salen, ¿vale? Pasamos un ejercicio de desactualizados. La última ejercicio, ¿qué? Se necesitamos, botones. Botones de muy alta... Por eso el... El doctor Valer se convierte en un...